El Nocturne es plata 5 Dos Plata Plata 5 Va a contragar el ultimo ¿Para quien? A Garencillo Bueno ándale ándale No se lo traga No pues yo soy aguantador yo me quedo ahí Yo aguanto No no va contra el boli Creo ¿Boliver? Yo en contra ¿Quién va a mí? ¿Quién va a mí? Pues por el hechizo Garen pero no creo que Garen Lo metan allá No yo creo que el Garen va a top Yo creo que este va a una mid Será no se El Nocturne Jungla es plata 5 Zona Probablemente mid Sea o Garen o Zona Porque boli No 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 mentiras Bot va a ir Miss Fortune y Zona Porque es la sinergia Este... boli va a ir top Y de pronto Garen se da mid Yo creo que nocturne va a va mil Va a ir Nocturne no va a jungla Porque tienes Maite No nocturne va a jungla Entonces Y el boli Top El boli va a... Probablemente vaya a top Y volve a mierda Pues esta entrada el boli y Garen pero boli va más top el garen es 25, la mi fortuna es 25 la zona también es 25, el boli es 29 el nocturne es plata 5 y los otros que son fronces 25, garen y son es 25, el boli es 29 garen y son es 25, el nocturne es plata 5 bueno que esta sea la partida bueno muchachos éxitos en sus líneas no los dejen tumbar no porque y por el amor a un dios no manquen de que no nos abandonen en pleno teamfight venga ya no esta el machete el cazador ah si ahi esta el machete no los pero aca rato los cambian no? o les bajan el nivel yo si deseo afuera a donde esta el machete ¿Cuál va a ser primero, el sapo? Claro, necesito hacerle el sapo primero y luego sí el blusinho Pero entonces cómale usted primero Hágale Igual usted tiene galletas, ah, tiene pociones Sí, tengo dos pociones No, me tocó contra el Bolívar acá No, me tocó caminar esto ¿La llevamos aquí? No, tranquilo, tranquilo que yo ya puedo aquí Gracias Hágale No, sí, le tocó contra el Salen Entonces le toca contra el Bolívar y mis pilas, este, Rufo No, el Bolívar Hágale, el mané es su No, pero, ah, no, entonces le toca contra Zonita ¡Dame! Ay, este hijo de puta, ay, no se muñó Marica Ay, hijo de puta, la cagué Pensé que había matado al Golem Se me metió en el puto arbusto Se me metió en el puto arbusto Y no lo vi Pensé que lo había matado Y cuando le fui a dar al chiquitico me mata a él Ay, que marica Que golem tal troll, güey Que golem tal troll, güey Ah Que cagados Que cagados El nocturno me contrajunglea, pilas Maldito nocturne de mierda Jijo de puta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tire el flash, tire el flash, tire el flash Tire el flash, tire el flash porque yo no tengo Yo ya lo gaste Eso Atrás, 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 atrás Contra la fibrera, tu madre, malparido Se me llevó el azul, el hijo de puta Vamos a hacerle aquí casita al Garen, entonces Aja, acá, acá está, acá está, acá está, acá está, pilas, pendiente Atrás, atrás, atrás Rufo, atrás Rufo, atrás Rufo Que le echaron ignite, que le echaron ignite aca Estoy estampado, uno de su posición otra vez Ah 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 ¡Suscríbete! 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 No saben muchachos, ¡guarden! 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 ¡Porque por ahí está el nocturne! ¡Suscríbete! Dile Jale, no presione tanto. Voy por golems y les, no, voy por golems, si, me meto por aca, me meto por aca, dale. Dale el puto boli, dale el puto boli que viene la, 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 la. O con el nocturne, o con el nocturne. O con el nocturne, o con el nocturne. O con el nocturne, o con el nocturne. O con el nocturne. No tiene lente revelado. No, no lo puse a comprar lo primero. Compré por el pichito de esa división que lo tengo allá pero, el divertido está de verlo. Si, lo puse a buscar. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Si, dale, dale. Si, dale, si, dale. Si, dale, dale, dale. Eso sí, no nos roba el Tales. Le van a tumbar el Rosita, Piles, ya voy para allá, ya voy para allá. Ahí le llega el Nocturno. ¡Piles, papi! ¡Piles, pilas! ¿Están desocupados en vos? Aquí llegó el Luzo. ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya que están ahí! ¡Venga, venga, venga! 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 Yo tengo el de ese rato. Yo tengo dos, yo tengo dos. Yo le dejo un Rosito de todos modos. Eso, déjalo ahí al frente del dragón. Yo le dejo en el arbusto. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo va la zona de ellos? Bien, no la deje farmear. No le corra la zona, hágale, hágase resistencia mágica y ya. No es con el gare, no es con el gare. No es con el gare. No es con el gare. Cambiaron de línea con zona y paila. Tampoco les está funcionando. Si el gare iba para acá también y no pudo. No es con el gare. Si juega como a usted le gusta, aguantado. Usted le pega y corre. Ya no, fresco fresco, ya tengo doble. Entro, entro, entro. Papi, lo tengo. Un poco en el nocturno. Se tiró ulti. Juan, 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 Juan. Ayúdeme, ayúdeme con una E. Una E rapidín. Ay, machuca. No me echó la E, huevón. Ahí matábamos el nocturno. Para la que tengo. Oh, dele la W a él y me echa la E a mí. Ahí lo matábamos. Ahí matábamos el nocturno. Quedó a toque. Y yo le había sembrado el smite. Por un minuto sale dragón. Mire, ahi le dejo el sentimiento, el acá. yo tengo los niños todavía no es así es que es papá o con el gare, el gare en el nocturno, pilas van por Draco, van por Draco ojo, ojo, ojo vale Luke, vale Luke, yo soy yo, no lo saco vale, buenísima ahí están, ahí están vuelva a tu línea, ya aquí estoy en el carro van a ser Draco, pero no pueden porque yo los estoy estorbando dale 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 dale, está toque, está toque, está toque, está toque, marica está toque puta que te mario oiga Alex, usted que está haciendo, baje, ayúdeme mire, ahí está toque, mire, ahí está, ahí está, ahí está de toque eso, metasle ahí, cómale esa mierda corra, 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 corra van a ser Draco, van a ser Draco, papi, papi que está haciendo allá, ya no empuje todo, ya no empuje todo, venga, venga y ayude ya no empuje más top estorben el dragón, estorben el dragón ahí se la baja, ahí se la baja ya no puche de más top, tenemos que hacer este otro dragón, mire ahí está, ahí está de toque, esa miercoles el Garen, el Garen, el Garen eso, listo, listo persíguelo, 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 yo le hago aquí el vaya Lugar, vaya, vaya, vaya y ayúdenos eso listo, lo hacemos ahora siga peguele mira, venga, para ayudarle al torre voy a hacer voy a hacer pendiente que les iba a llegar sigue porque el jungla tambien tiene que llevar vision ahi entra, ahi entra, ahi entra el gane se le va a atrapar Ay ,vaya vaya! Uy , nuay me hubiera echado la E Juan échemela E ay pero tu ves hasta el mismo gordo ahi cae, ahi cae el man Cuidado con el nocturno, cuidado con el nocturno que mando ulti Alejen al nocturno el ato, eso Dejame lo que no farmeo, dejame eso que no farmeo Alejen al nocturno reales Cuidado Necesito ayuda aca abajo ¿Un que? ¿Un gol? Si ¿Un la yolo? Pues ya estoy limpio aca, a ver si cuento un pato arriba Cuidado, cuidado arriba Timo No hay Zaro, seba Ay que tío Vale, 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 que se ya esta fea Tengo que atender la jungla porque la tengo descuida Doble Asesinato Como dicen, como dicen un botar y mató a los dos GG cayó la vieja esa, ahí cayó bien, ahí cae, bien va volando de mid miren mi los soldaditos están cargando a mi es que la madre y perdemos eso también porque vamos a firmar eso si los soldaditos están cargando a mi ¿Cómo lo dice? 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 ¿Te ayudo o qué? No, ese top ya está limpio No, ya todo está aquí Tenemos que ganar a ti No, ya todo está limpio 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 ¿Cómo va la rota de Lutz? Uy, 14-0 no me jodas parce No, ya todo está limpio No, ya todo está limpio No, ya todo está limpio